Muy buenas gente, bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un vídeo más de My Hero Academia, de Strongest Hero, bienvenidos a un vídeo más para el canal. Hoy tenemos un vídeo hablando sobre las novedades, debido a que desapareció el banner de nuestro querido All Might, pues obviamente era importante, tal y como os dije ayer, preguntarnos si iba a salir un nuevo banner. Y la respuesta, no os voy a hacer de esperar, la respuesta es no, no ha salido un nuevo banner, era de esperar también, ayer en el vídeo, pues bueno, cubrimos bastantes posibilidades de si podía salir Aizawa, de si podía salir Endeavor, de si podía salir Stay, pero también había que tener en cuenta que podía no salir nada. Y oye, la verdad es que se agradece. Llegará un momento en el que estoy seguro que saldrá el banner de Aizawa, y de hecho yo lo agradeceré muchísimo, porque así tendremos también un par de semanitas para lo que sería el ahorro de Hero Coins, para prepararnos para futuros banners. Y en general, pues bueno, sí que es cierto que el juego se nota un poco vacío sin el banner promocional, pero hay que tener en cuenta que tenemos aún los banners promocionales de Bakugo, y después de que se vaya el de Bakugo, que se va este día 14, que aún le quedan bastantes días, aparecerá el banner de Todoroki. Quizá lo que han decidido ha sido, pues bueno, esperar a que acaben estos banners, y luego después de la rotación de los personajes del banner permanente, que ya sabéis que están aquí, que os estoy trayendo los vídeos de tirar o no, etcétera, por si acaso os interesan, pero al fin y al cabo, cada uno debe tirar a lo que realmente le guste. Solo que recordad, en los banners especiales, en los banners aquí, estamos consumiendo este tipo de tickets, mientras que en el banner permanente estamos consumiendo los tickets del banner permanente, tickets que podemos conseguir en la historia, y en según que otros eventos. Sin embargo, por gente, hay que tener en cuenta que no hay banner, y eso significa que no tiene por qué haber banner promocional siempre dentro del juego. Que oye, de nuevo, me parece una muy buena noticia, porque no creo que en este tipo de juegos, yo os lo he dicho ya más veces, no creo que en este tipo de juegos haga falta banner promocional constantemente. Sin embargo, espero que no se tiren mucho tiempo, porque con el Fighting Path pasó que salió Mihawk, y desde entonces juraría que no ha salido ningún otro personaje dentro del juego, más allá de uno que tenías que comprar con el pase de batalla. Así que espero, por favor, por el bien del jueguito, que no tomen esta mecánica, esta temática, y que empiecen a sacar personajes promocionales, a lo mejor, uno cada dos semanas o algo por el estilo. No te digo, insisto, que me tengas que sacar al personaje ya, pero tampoco esperemos mucho, porque, bueno, la gente suele ser impaciente y no puede ser del todo bueno. De nuevo, yo lo entiendo, pero, uff, no quiero escuchar las quejas, de verdad que no quiero escuchar las quejas. Sin embargo, hoy, todos son buenas noticias, tenemos semanita de descanso, de momento semanita, ya veremos cuánto dura, pero tenemos descansito, y aparte tenemos uno nuevo evento, que esto ni lo vamos a comentar, porque me parece bastante XD, es un evento en el cual te van a dar recompensas por gastarte dinero, no hay mucho más. Si te llegas a gastar 55 pavos, pues tendrás todas las recompensas que estás viendo por aquí. Las recompensas están en forma de tickets del banner este especial, del banner Featured, ¿no? Del banner de los personajes de evento, y ya está, o sea, realmente no es que haya nada interesante, pero, aparte, como estáis viendo por aquí, también te dan un cofrecillo que pone que tienes una oportunidad de conseguir un montón de Hero Coins. Si os habéis fijado en la tienda, que esto es algo que muchísimos de vosotros me habéis preguntado, oye, ¿qué hace? ¿Qué renta comprar de la tienda? ¿Qué hay cosas interesantes en la tienda? Pues si os fijáis por aquí, en el botón de Top Up, ya sabéis que tenéis las ofertas como tal, entre comillas, ofertas, porque esto es un robo a mano armada, como estáis viendo por aquí, 6.000 monedas, que no son ni 3 multis, básicamente te están cobrando 110 pavos. Sí, la primera vez que los compras, pues te dan el doble de monedas, pero sigue siendo una completa estafa. Es que, de verdad, es demasiado, demasiado dinero. Sin embargo, si nos vamos por aquí a Top Up, no, perdón, a Supply Pack, estaréis viendo que hay algunos packs que lo que haces es gastarte dinero, y tienes una probabilidad de que te den lo que aparece por ahí. O te dan esto, o te dan esto, o te dan esto, y esto sinceramente me parece muy XD, porque es como tener un gacha dentro del gacha, pero es que encima lo estás pagando, pero literalmente, o sea, tú estás pagando X cantidad de dinero para recibir un producto que puede ser este, este o este. O sea, te puede salir el malo, te puede salir el normal y te puede salir el bueno, que tampoco es que sea mucho mejor, ¿eh? Aquí, de diferencia entre el malo y el normal, hay 400 monedas, pero entre el malo y el nuevo solo hay, el bueno solo hay dos. Oye, bastante feo, My Hero Academia Strong Hero, la verdad. Pero bueno, aquí veis lo del sistema de chance, que es una probabilidad de que te obtengan una de esas cosas, y aquí pues sería más de lo mismo, cosa que me llama de verdad muchísimo la atención, y es que tenemos regalitos por gastarnos diariamente un euro con nueve, que oye, supongo que no está del todo mal, porque esto puede, pues bueno, puede estar decente. Estamos viendo que también tenemos de este tipo de cajitas que nos pueden dar X cantidad de Hero Coins, no se sabe cuántas, la verdad es que me gustaría saberlo, y no descarto por la ciencia meter un eurillo para saber qué es lo que te pueden ofrecer en estas cajitas, ¿no? Pero ya veis que gastándonos un total de 55, pues podemos conseguir bastantes de estas cajitas, sobre todo en el último step, en el cual conseguimos un total de 7. Básicamente, progresaríamos en este eventito, ¿no? Es que no lo quiero llamar evento, progresaríamos en esta tienda conforme vayamos gastando dinero, con lo cual estaríamos consiguiendo bastante dinerito, bastantes Hero Coins, entiendo, pues yo que sé, a lo mejor nos hemos comprado el pack de 55 pavos, pues bueno, hemos conseguido unas cuantas Hero Coins, y aparte aquí también conseguiríamos más Hero Coins. No estoy diciendo que sea worth, de verdad, no lo compréis, está aquí Momo diciendo, oye, yo creo que merece la pena, no, no merece la pena, no lo hagáis, pero obviamente, pues bueno, cada uno que haga lo que quiera con su dinero. Luego, por otro lado, seguimos con los eventos estos, recordad, todos los días se van abriendo tres nuevas stage, el otro día me dijisteis que había que hacerlo en un solo paso, yo qué sé, yo ni me planteé eso, de hecho hay gente que lo tiene como mapeado en el móvil o que está simplemente está spameando así los dedos, me ha llamado mucho la atención, no sé, no lo he intentado de una forma tryhard como vosotros, pero posiblemente lo intente, hay bastantes días aún por delante, y sin más, tres niveles cada día, es este modo en el que simplemente tenemos que básicamente separar lo que serían los... no se me da muy bien, yo reconozco que no se me da nada, nada bien, pero bueno, lo vamos a ir haciendo para ir consiguiendo las recompensas, no se me da nada, pero nada bien, mira que tryhard, el yonki, que va cuarto, oye, los primeros, qué les pasa, qué malditos tryhard, ¿no? ¿Vale? Esto lo puedes repetir las veces que te dé la gana, eh, y yo no, a mí no se me da bien esto, eh, a mí no se me está dando bien esto, eh, necesito ayuda, eh, eh, ayuda, gente, eh, vale, eh, creo que la estoy liando, vale, 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 lo empezamos a tener, lo empezamos a tener, lo hemos vuelto a liar, eh... Buah, lo estoy pasando muy mal, eh, vale, vale, casi lo tenemos, la volvemos a liar, la volvemos a liar, y esto aquí, definitivamente no, eh... ¡Ah! ¡Facilísimo! Solo ha tardado 50 segundos en esta última stage, sin más, eh, recuerda que tenemos esto diariamente, que hay relativas buenas recompensas, no hay nada que sea increíble, de hecho, las recompensas estas de hacerlo en un solo step y cosas del estilo, oye, pues tampoco es que merezca la pena, porque son 2.000 de oro, que oye, 2.000 de oro, se agradecen, pero es que tampoco es que hagan excesiva falta. Pero bueno, vamos a lo importante del día de hoy, y es un nuevo login, nuevo login, en el cual vamos a poder conseguir nada más y nada menos, por cierto, no, esto no es para gastar dinero, vamos a poder conseguir nada más y nada menos que un multi en el banner promocional, simplemente por loguearnos, simplemente damos aquí a Singin, y vamos a poder conseguir un multi en el banner promocional, esto se agradece bastante, yo obviamente no lo tiraré de momento, pero de nuevo es una muy, muy, muy buena noticia, y esperemos que nos sigan mimando de esta forma. De nuevo tengo curiosidad por echarle un ojo a lo que sería la versión taiwanesa, porque yo estoy seguro de que no los miman tanto como a nosotros, y es que nosotros a lo mejor somos un poco, bastante exigentes, estamos acostumbrados a según qué tipo de regalitos, según qué tipo de contenido, y oye, a nosotros no, a nosotros nos dais cositas, nos dais cositas ya, sí que es cierto que a la versión taiwanesa, por ejemplo, cuando acabó un mantenimiento le dieron un montón de recursos, que si un montón de tickets, que si un montón de estamina, que si como mil de estamina y cosas por el estilo, pero oye, yo estoy contento, de momento tal y como está yendo la versión europea, la versión americana también, y tengo muchas esperanzas puestas en él, así que nada más, nos vamos a despedir por aquí, espero que os haya gustado muchísimo el vídeo, de nuevo mucha, mucha suerte con vuestros pwepers diarios, con vuestras, bueno, partidas diarias, con vuestros cops diarios, etcétera, 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 y yo me despido por aquí, buenas noticias, tenemos un login nuevo, no tenemos banner, pero oye, queda esperar un par de semanitas quizás para, bueno, quizás esa llegada de Stein, quizás esa llegada de Endeavor o la llegada de Aizawa, que no me terminaría de molestar para nada, así que nada más, me despido por aquí, nos vemos en el próximo vídeo, hasta luego.